El que hace que suden, el nuevo talento JQ mamá, preguntaron que cuánto fuma marihuana Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Fuma marihuana Fuma marihuana Fuma marihuana Fuma marihuana Fuma marihuana Fuma marihuana Suba marihuana Suba marihuana Suba marihuana Wiki boca ginebra y un poco de tequila y tu con marihuana Suba marihuana Muchas marimbas por la noche y la mañana Ay yo quiero más fumar marihuana Muchas marimbas por la noche y la mañana ¿Cómo es? Marihuana 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 No te la coma 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 Algo con cerveza y tu con Marihuana 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 por la noche y la mañana. Ay, yo quiero más fumar marihuana, mucha marimba por la noche y la mañana. Marihuana, 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 marihuana. No te la coma, 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 Fumatela Take you mama Ay yo quiero mas Fumar marihuana